El Evangelio de San Mateo Cuando era invitado para compartir una comida en casa de los paganos Empiezan a criticar por qué su maestro come con publicanos y pecadores Hermanos y hermanos Cuando uno quiere criticar y observar situaciones y acontecimientos siempre va a haber Pero aquí viene la cosa Jesús dice no necesitan los que están sanos al médico sino los que están enfermos Todos hemos sido llamados como Mateo por nuestro nombre para seguirlo Pero cada uno de nosotros no somos justos ni santos El Señor vino a socorrernos, a salvarnos, a sacarnos de donde estuvimos Sumergidos en el pecado para que nosotros podamos liberarnos de esta situación Pero no para abandonarnos después de rescatarnos sino para que la gloria de Dios nos santifique Este es el acontecimiento Por eso Dios nos llama a su servicio Dios se fijó en nosotros Y nos levanta y nos proyecta a la santificación Por eso como personas necesitadas de la gracia de Dios Nosotros recibimos el auxilio de Dios Esto es lo que está diciendo Jesús Médicos necesitan los enfermos El médico asiste a los enfermos Dios por medio de su gracia asiste a los pecadores A nosotros Nos rescata y nos proyecta la santidad Por eso hermanos nosotros hemos recibido la gracia de Dios Porque necesitábamos la gracia de Dios Por eso también no se trata si el otro es pecador, si el otro no hace nada No, se trata de eso No debemos fijarnos en esas cosas sino aprovechar la gracia de Dios Y ofrecer la gracia de Dios a nuestros hermanos Porque al final de cuentas todos ustedes, yo, todos como hijos de Dios Necesitamos de esa gracia que nos socorra, de esa gracia de Dios que nos fortalezca De esa gracia de Dios que nos haga cada día mejores hijos de Dios Hermanos no olvidemos de esto Dios ha venido, ha puesto su mirada Ha extendido su mano para levantarnos, para sacarnos del pecado Y para ofrecernos la santificación Que Dios Todopoderoso por su gran amor Cada día nos haga crecer en su amor Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén